¿Quieres conocer todo lo relacionado con el Club León? Entrevistas, reportajes, editoriales, toda la información está en Te Quiero Verde, la revista quincenal que puedes encontrar dentro de Milenio Diario. Te Quiero Verde, la revista de todo apasionado al equipo León. Se están obteniendo buenos resultados, creo que partido a partido es una final para nosotros. Ahora hay que ir a Cruz Azul, yo creo, a tratar de sacar un buen resultado y hacer las cosas bien como las hemos venido haciendo. Por ahí nosotros no podemos estar pensando de pronto en la altura. Creo que fuimos a jugar un partido a Toluca, donde corrimos bastante y no nos afectó mucho. Creo que hay que ir a jugar, a proponer al fútbol que nosotros hemos venido haciendo y tratar de sacar un buen resultado. Es un equipo que tiene jugadores importantes, jugadores buenos, son inteligentes, que juegan buen fútbol y como te digo, tenemos que tener cuidado nosotros en eso y ir a proponer el fútbol de nosotros.